Muy happy es vos, hombre. ¿Tenés fuerza o no? Es que mucho pesa. Alagra. Muchito raquítico de desnutrido este patrón, hombre. Mucho pesa, vos. Así es, amigos. Y nos venimos aquí a Santa Lucía Milpasaltas a hacerle una broma a las personas, a pedirle ayuda para poder empujar esta camioneta que se nos había quedado. ¿Y qué creen? Me llevé un premio de aquí de Santa Lucía Milpasaltas. Acompáñenme a ver qué pasó. ¿Ya le quitaste el freno? Ya. ¿Seguro? Sí, no nos querés ayudar. Fíjate que se nos quedó el pulbo así. Y nosotros vamos dos. Dale, dale. Dale más fuerza. ¿Le quitaste el freno? Ya, ya. Dale. Una, dos, tres. Ahí juega la gran puchica, vos. Una, dos. Fuerte, vos. Fuerte. Fuerte. Chino, ¿vas a empujar o qué onda? No, vos, el patojo no. Solo yo estoy empujando, vos. ¿Qué empujar duro? Los tres, hombre. Empújame. A las tres. Dulce. Dale, voto. Dale, voto. Dale, voto. A la gran pucha, hombre. Como si no tuvieran fuerza. Hombre, la gran pucha. ¿Cuántos años tenés, vos? ¿Cuántos años tenés? 14. 14. No sé, vos. Con 14 años. No, vos, tenés 14 años para todo medio aguambado. Vémosle, pe. No, no te vayas. Yo toqué a hacer un mandado. Ah, pues, solo empujémosle y te vas. Vémosle. 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 No, vos. Por gusto, los morenos. Alas, no, chino. No te vayas. ¿Cómo se fue, vos? Por gusto, 14 años. Chino. Chino, vení. Chino. Ya quito freno. Ya quito freno. Ay, qué lana. Vos, es que cargas a botes, el pato. Patojito, 17 años, vos. Fenas y fuerzas. Por gusto, las botas. Dale, ahí, dos. 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 Dale, con fuerza. Ahí, dos, vos. Enclean, que es el enano que me mandaron, vos. Chaparro al patojo. Vení. Así, espaldas. Vos, es que es un chaparrito. Sin fuerza el patojo, pero. Vos, si querés ayudar, ayudarnos bien, pues. Dale, duro, hombre. Fuerza. Ajá, fuerza. Ahí está. No me haces que levantar un poco el vos, pero, vos. Ay, Dios, vos, un patojito. Un patojito, vos. Si, algo raquítico este. Enano, patojo. Chino, ¿va a empujar o no? Es que este patojo no quiere. Ah, le agradan mucha hambre. Como si no tuvieran fuerza. Ya, no lo hacen como antes. No tienes fuerza, vos. Querías comer mejor. O sea, ¿sabes qué? Regalar una sonrisita para la cámara, mira, con cariño. Es una broma. No, hombre, no te enojes. Es una broma. Es una broma. Es una broma. No te enojes, hombre. Mira, es una broma. De nieve, no te enojes. Ay, fue la... Me pegaron, niño. Sentado. Sentado, beso. ¿Verdad? Va a salir la canción de... La mira cada día más cerca de usted.